¡Hey! ¿Qué tal? Soy Adal Brujo, bienvenido a mi encuentro conmigo, el canal en donde vas a aprender el sutil arte del amor propio, cómo amarte y respetarte a ti mismo. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo comunicarte con tu niño interno, con tu niña interna. La comunicación es bilateral, es decir, cómo le hablas y también cómo le tienes que escuchar, cómo darle voz. Así que quédate hasta el final del video para que averigües y ya sé que si lo haces te va a cambiar la vida y la forma en que percibes la vida, sin ninguna duda. Y vayamos justo al punto número uno. ¿Cómo hablarle a tu niño interior? Tienes que hablarle en positivo. A los niños no les gusta el no, no les gusta que les prohíbas, no les gustan las restricciones. ¿Te acuerdas cuando eras niño que te decían, no vayas allá? ¿Qué era lo primero que hacías? Ibas para allá. No te vayas a caer y mocos, te dabas en la torre. No te subas a la cama y ya a los cinco minutos ya estabas arriba de la cama brincoteando. ¿Por qué? Porque a los niños no les gusta una negación. A los niños se les habla en afirmativo. Es decir, en vez de no te portes mal, es pórtate bien. No te subas a la cama. Es preferible que juegues en el piso, muchísimo más divertido. Si entiendes la diferencia, se le habla en positivo. Y cuando somos adultos y queremos hablarle a nuestro niño interior es precisamente tener una charla positiva propia en la que tú te dices cosas positivas, no negativas. No de prohibición, no de negación, sino de afirmación. Y esto sucede muchísimo. Por ejemplo, yo que he sido entrenador físico durante mucho tiempo, cuando uno quiere bajar de peso, te dicen, no debes de comer harinas, no debes de hacer esto, no debes de comer demasiado azúcar. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Tu cuerpo responde y dice, ¿cómo de que no? Y lo haces con más ganas. O aguantas dos, tres días sin hacerlo y después vas y te atacas porque te sientes que te están prohibiendo. Entonces, más bien es cambiar el esquema y en vez de decir, no comas azúcares, es decir, elige o elijo alimentos con mayor aporte nutricional. No comas pan. Elijo alimentos que me hagan sentir menos inflamado. Si ves la diferencia energética que hay entre una y la otra, bueno, así es como se tiene uno que afirmar. Todo es en positivo, nunca nada en negativo porque lo único que va a hacer es hacer un efecto mariposa que nos va a venir a dar un soplamocos en la cara y vamos a ir justo a lo que nos estamos prohibiendo. De la misma forma, siempre, siempre vamos a atraer las cosas en las que nos enfocamos. Y este universo es un universo de inclusión, no de aserción. Entonces, si tú tienes cosas negativas que quieres evitar y te enfocas en ellas de forma negativa, no quiero enfermarme, no quiero engordar, no quiero ser pobre, no quiero que me vayan a asaltar, generalmente eso te va a suceder porque lo estás incluyendo. Me explico, es como estás enfocado en lo que no quieres, tienes que hacerlo al revés, me enfoco en lo que sí quiero. Sí quiero un cuerpo saludable, sí quiero tener abundancia económica, sí quiero sentirme seguro cuando ando en la calle y de entonces como te estás enfocando hacia esas cosas, pues esas son las cosas que vas a atraer. Así que, charla positiva para tu niño interior. Con el segundo punto volvemos a lo mismo que te explicaba en el punto anterior. A los niños no les gusta que les des órdenes. Cuando tú eras un niño y querías andar jugando y te decían, ¡eh, tienes que hacer esto! ¿Qué era lo que sucedía? Protestabas, porque no le gusta a un niño recibir órdenes y que lo interrumpan de su placer y de su distracción. Es exactamente lo mismo en tu vida adulta cuando te dirijas a tu niño interior. No es darle órdenes, no es decir cosas como, tienes que hacer esto y tienes que lograr aquello y te tienes que portar de esta forma y te tienes que sentir positivo porque así me dijo este pelón en el YouTube que tenía que hacerlo. No. Es darle sugerencias. Cuando tú tratas con un niño tienes que tener como esta capacidad de hacer psicología inversa. Y si tú quieres que el niño vaya a darse un baño en vez de ordenarle, ¡métete a bañar porque ya es muy tarde! Lo cual le va a generar protestas y te va a patalear y te va a hacer un berrinche. Es muy diferente a decirle, oye, ¿y si vamos a jugar a tu bañera con los juguetes que acabas de comprar en el agua? Y el niño va a decir, sí, me quiero meter a bañar y jugar con mis juguetes. Tú conseguiste lo que querías, pero lo hiciste a través de una sugerencia. En la vida adulta funciona exactamente igual. Cuando, por ejemplo, vuelvo al mismo tema de bajar de peso. Si tú te ordenas que tienes que bajar de peso porque el doctor te lo dijo, porque ya no te queda la ropa, porque X o Y. Si tú lo haces como una orden, tengo que bajar. Y yo te voy, lo tengo que hacer y tienes que bajar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo mismo. Tu niño interior va a protestar porque te va a decir, wey, yo no quiero hacer ejercicio, no quiero comer así aburrido, no quiero hacer estos cambios tan drásticos. No, y te va a hacer un berrinche y al final no vas a lograr tu objetivo porque te va a sabotear el proceso. Funciona más como una sugerencia. Es como, ¿qué tal si bajara de peso y de esta manera compraría ropa que me guste más? ¿Qué tal si bajara de peso y de esta forma no tendría que volver a ver al doctor cada mes que me esté regañando? ¿Qué tal si bajara de peso y eso me aumenta mi seguridad y tal vez hasta consiga una pareja o tal vez hasta reviva la pasión en mi matrimonio? Lo haces con una sugerencia y de esta manera funciona mucho más a largo plazo porque no estás dando órdenes. Simplemente estás haciendo una sugerencia y lo mismo sucede. Cuando hacemos oración, generalmente le pedimos a Dios como quiero que hagas esto, quiero que me des más dinero, que me den el trabajo. Esas son órdenes. Pero si lo haces como una sugerencia, como algo que no tiene la mayor relevancia, simplemente lo estás sugiriendo con una educación así, como muy diplomática, entonces la magia ocurre. Haz la prueba y verás. Algo que realmente nos fregaba y nos cagaba cuando éramos niños es cuando nos criticaban, nos juzgaban o se burlaban de nosotros. No, a nadie nos gustan las críticas ni los juicios, mucho menos cuando somos niños que somos vulnerables porque de adultos por lo menos nos podamos defender o por lo menos ya aprendemos a ignorar. Pero cuando eres niño, eso no sucede así y entonces no nos gusta que nos juzgue. ¿Por qué hacerlo con tu niño interior? ¿Por qué hacerlo con las cosas que te gustan, con las cosas que disfrutas, con los sueños que tienes? Generalmente es como, ay, a mí me gusta mucho salir en patineta a la calle y luego sale nuestro adulto y dice, no, 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 ya tienes más de 40 años, ¿qué te pasa? ¿Qué gozo que te vean ahí como chaborruco patinando? O te vayas a caer y te vayas a romper un hueso. Y entonces ya estamos juzgándonos, estamos juzgando a ese niño interior. Es como, no, lo que tú quieres es inválido, no es bueno y me río de ti porque se te ocurrió semejante ridiculez. ¿Y eso qué va a provocar? Pues lo estamos juzgando, lo estamos criticando y entonces ese niño interior se va a separar de nosotros. Y lo que nosotros queremos es que se mantenga justo aquí dentro, que sea nuestra guía. Entonces, no juzgues nada de lo que quieres hacer, no juzgues lo que piensas, lo que crees, por muy tonto que parezca o aunque vengan mil personas y te digan que estás mal, es como, bueno, pues es que es lo que yo creo. Es darle el respeto que se merece, el lugar que se merece y considerarlo con toda la seriedad y con todo el respeto. Finalmente la mejor parte de todo este proceso es saber escuchar. Ya hablamos demasiado con nuestro niño interior, ahora escúchalo. Escucha qué es lo que quiere, escucha a dónde quiere ir, escucha qué es lo que quiere sentir, escucha qué es lo que necesita. Presta atención a su voz y hazle caso, pero tienes que escucharlo. Y para poder escucharlo es simplemente darle voces, sentarte y estar a solas, meditar, hacer una actividad que te desconecte de tu lógica de adulto o de tu forma cuadrada de ver el mundo y es realmente escuchar qué es lo que necesita tu corazón, qué es lo que necesita ese niño interno, qué cosas le gustaría experimentar, a dónde le gustaría ir, qué te quiere decir. Y entonces cuando tú escuchas, ah, te dejas guiar y aplicas los otros tres puntos. No juzgas lo que te está diciendo, no lo dudas, porque luego es como, sí, escuché mi intuición, escuché a mi niño interno, pero, ay, qué tal que no es verdad, qué tal que me equivoco, qué tal que me va mal, ahí ya, lo estás haciendo de manera inadecuada. Es, te escucho y actúo en base a lo que me estás diciendo. Te respeto tanto que te doy tu lugar y realmente lo llevo a cabo. Y te hablo en positivo, no lo niego, no te niego esos derechos que tienes y esos deseos que tienes. Vayamos por ello, hagámoslo. Otro punto bien importante es que cuando uno es niño, lo que necesitaba de sus papás era que te apapacharan, que te dieran cariño y, sobre todo, que te hicieran sentir seguros, como, ¿sabes? No te va a pasar nada malo cuando yo estoy aquí. Si tú tuviste la fortuna de tener un papá, una mamá así, déjamelo en los comentarios. Una persona que, personas que te hicieron sentir seguro que ibas a estar bien. Bueno, de eso se trata. Ahora que eres adulto, hazte cargo de ese niño interior. Ese niño que alguna vez fuiste todavía necesita sentirse seguro. Todavía necesita sentir que las cosas van a estar bien. Entonces, dáselo, cuídalo, protégelo, reafírmale que las cosas van a estar bien, que puede confiar en ti, que le vas a dar lo que necesita, que van a crecer juntos, que nunca le va a hacer falta nada, nada material y tampoco nada emocional y tampoco nada de diversión, porque contigo todo eso está asegurado. Dile, ¿sabes qué, chamaco, cabrón? Aquí tú y yo venimos a divertirnos, venimos a pasarla bien y mientras tú estés aquí conmigo, mientras yo exista, nada malo te va a pasar y todo está bien. Y si se presenta algún problema, alguna situación, yo, el adulto, me voy a hacer cargo y voy a escuchar los consejos que me des para poder solucionar las cosas. Aquí es trabajo en equipo y todo va a estar de maravilla. Tú no te apures, no te acongojes, que aquí las cosas salen porque salen. ¡Wow! Tu niño interior va a decir, me encanta, me encanta este canijo, me encanta esta canija, estoy bien y entonces tú vas a estar bien. Hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado, espero que haya aportado luz sobre cualquier duda que tengas respecto a tu niño y tu niña interior y que sobre todo te ayude a conectarte. Suscríbete al canal para que te llegue más información y te agradezco con todo el corazón que estés aquí y si me dejas un comentario, muchísimo más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!